Hola jugonazos y jugonazas, bienvenidos a TheArnordGamerTV, por fin puedo traer Battlefield 1 con una calidad decente a TheArnordGamerTV aquí al canal. La verdad es que bueno, os voy a confesar una cosa, no he podido traer antes vídeos de Battlefield 1 porque el programa de grabación me estaba dando unos problemas de rendimiento absolutamente demenciales. Cuando vivianaba el programa de grabación con Battlefield mi PC casi explotaba y el caso es que mi PC no es viejo ni nada, mi PC funciona bastante bien, me da buena calidad jugando pero es poner el programa de grabación y me peta. Así es que he cambiado el programa de grabación y ahora me va como la seda. Pues bien, ahora vamos a jugar las historias de guerra, esta campaña de Battlefield 1, tenía muchas ganas de poder traerla al canal, tenía muchas muchas ganas y tengo que pediros disculpas una y otra vez porque lleva una semana el juego lanzado y no he podido traer ningún vídeo. Yo tenía muchísimas ganas, estoy flipando con este juego, así es que a partir de ahora vais a tener un montonazo de vídeos de Battlefield 1 en TheArnordGamerTV. Y sin mal, vamos a comenzar esta campaña. Empezamos por la primera historia, barro y sangre. Así es que vamos allá y estad atentos porque vamos a jugarla en modo difícil. Mi abuelo luchó en la guerra civil. Antes de irme me intento explicar cómo seguir con vida, pero nada podría haberme preparado para lo que vi. Nuevas máquinas bélicas, como los tanques, que podían cambiar el campo de batalla en unas horas. Por suerte, la mayoría eran de nuestro bando. La mayoría. Bueno, pues vamos allá. Como veis, en difícil la vamos a jugar. Vamos a ver. He jugado, había grabado dos vídeos ya de esta campaña y bueno, pues me va a tocar volvernos a jugar. Lo siento mucho porque no estaban de una calidad aceptable para poder subirlo, para que lo disfrutaseis vosotros. Así es que los voy a volver a grabar. Es una pena porque me habría gustado jugar. Eran vídeos que estaban muy chulos. Habrían estado muy chulos porque, bueno, simplemente haciendo intentos, intentos y intentando pasármela. Me la voy a pasar por primera vez en toda la campaña en difícil. No voy a pasar por el modo normal. Directamente me la voy a pasar en difícil. Así es que por eso, quizá, bueno, vamos a tener los dos primeros capítulos que ya los he jugado, pero voy a rejugarlo simplemente y después será totalmente nuevo. Y vamos a disfrutarlos. Reiniciar. ¡Vamos allá! La verdad es que los vídeos, las cinemáticas espectaculares salen así que da la sensación que sean un poquito viejas, así como si lo estuviésemos viendo en una pantalla. Una pantalla de cines. Está muy bruto. Esto es precioso. ¡Vamos allá! ¡Edwards! ¿Señor? Tausen, se ha perdido la diversión. ¡Muy bien, Jimmy! ¡Fuego! He estado mirando sus papeles. No se preocupe, señor. Estoy listo para luchar por el rey y el país. Escucha, hijo, con que distinga entre ir hacia delante o hacia atrás. Me bastará. Coja eso, ¿quiere? Y vaya a conocer a la gran vez. La mujer de sus sueños. He encontrado un nuevo conductor, chicos. Buah, es que está brutal. Es que se me ponen los pelos de punta. Y no solo los pelos. ¡Vuala! No, 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 no diga palabrotas. A ella no le gustan las palabrotas. Finch. Edwards. ¿No ha hecho esto antes? ¿No ha hecho qué? Ocúpese de sus asuntos, Madmanus. Escuche, no se preocupe. Ella cuidará de usted, ¿vale? Muy bien, muchachos. Esta es la buena. Nuestras órdenes son atravesar las líneas alemanas acabando con las posiciones de artillería según avancemos, Finch. Sí, sí, sí. Después avanzaremos hasta la ciudad francesa de Cambré, en la que me han asegurado que encontraremos vino, música y mujeres. Sin duda lo disfrutarán. Madmanus, ¿no? Jesús, ¿estamos en buenas manos o no, chicos? Vamos, Madmanus. Recuerden, hagan su trabajo. Cuiden unos de otros. Y la gran despedalada de ustedes. El señor se apiade de nosotros. Haremos esto juntos, ¿verdad, Eduard? Sí, claro. Conductor a toda potencia. Vamos allá, chicos. ¡Guau! ¡Qué guapo, qué guapo que está esto! Estoy flipando. ¡Guau, qué guapo! Es que esto es una puta pasada. Aparte del tanque, está guapísimo. Este pájaro está cambiando el plumaje. Está percioso, está guapísimo. Le voy a arrancar todas las plumas a esa alma. Esa paloma podría salvarle la vida. Es nuestro único medio de comunicación. ¿Todo bien ahí arriba, Eduard? Sí, empiezo a cogerle el tranquillo. ¿A qué se dedicaba antes de esto? Conducía. Un coche. Era chofer. ¡Alto! ¡Ya estamos! La infantería saldrá con el primer silbato. Nosotros le seguiremos. ¡Bien, lo santo! ¿Habían visto antes algo así? Lamento decir que yo sí. Escuchen, vamos a acabar con los cañones apostados en ese molino. Bueno, hasta aquí ya me dejan por coger el... Creo que sí. Vale, todavía no. Ahora. ¡Vamos para allá! ¡Hola! Vamos a lanzar ahí y ya empezar a tirar. ¡Toma! Tanque, Eduard. ¿Dónde? ¡No los deje atrapados en el fango! ¡Han eliminado a uno de los nuestros! Un tanque por ahí, pero no sé dónde. No lo veo el tanque. No lo veo. Vamos para... A ver. ¡Uy! Este... ¡Y que está acariciado, eh! ¡Chaval! A eso no lo tendremos que cargar. Vale, bien. Perfecto. ¿Dónde están los cañones de tal campo? Que no los veo. Mira, ahí hay otro. Perfecto. Tengan los ojos abiertos por si hay más cañones, chicos. ¡Vamos para allá! ¿Quién me está disparando? Vas a morir. Por si acaso. ¡Ah, mira! Vale. 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 Vamos a capturar. Mantenga la posición. Acabe con los cañones alemanes. La pregunta es... ¿Qué cañones? ¿Dónde cañones? ¡Vamos! ¡Los alemanes no se rendirán a menos que los amigamos! ¡Eso es! ¡Asoma! ¡Asoma la cabecita! Venga, ¡vamos para allá! Esto está hecho ya. ¡Uy! Granada, 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 granada. Me va a tocar reparar un poquito. Vamos, vamos capturando ya. Por fin. Vale, vamos. Tú fuera. Tú fuera. Tú fuera. Hasta luego, chaval. ¿Qué nos queda por ahí, tú? Hasta luego. Bien, buena. Vamos para allá. Esto está hecho. Muy guapo, muy guapo, muy guapo el juego, chicos. Muy guapo. Lo recomiendo... Lo recomiendo al 100%. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí hay... Como veis, esto es barro. Buah, me está reventando. Vamos a reparar lo primero. Me está reventando. No, de hecho, reparar lo primero no. Lo primero, cargarnos eso. Y ahora nos cargaremos aquel de allí, en cuanto reparemos. Vamos a tenerlo bien reparado. Ahí vamos. A ver. Sí, casi. Vale, otro menos. Bueno, una cosa para los que no hayáis jugado todavía la campaña, o todavía no se hayáis comprado el juego. Bueno, o que simplemente estoy mirando a ver cómo jugarlo. A lo mejor, esta parte de aquí, que veis ahí, donde estoy apuntando, todo eso es barro. Si os metéis por ahí, el tanque no va a responder del todo bien. Así es que lo mejor es intentar pasar por donde no se quede el tanque trancado, para que no tengamos problemas de movilidad. Vamos a ver. Estoy viendo... ¿Quién me está disparando? Ahí estás. No, estoy bien, hermano. Ahí está. Uy, casi, casi te revientas. Ahora te vas a arrebentar. Bueno, creo. Nada, que no le doy bien desde aquí, parece. Vamos a ver si desde aquí, un poquito más altos. Vale, ahora sí. Vamos a reparar el tanque. Vamos a seguir acabando. Mira, ahí hay un cañón. Un poquito más para arriba. Uy, ¿se peta o no se peta? Por favor, ¿te puedes petar? Venga, ¿en serio no se peta o qué? ¡Ahora! Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Bueno, vamos a... Vamos bien. Bueno, he quedado por aquí unos cuantos que van a empezar a dar por culo, así que nos lo vamos a cargar. Ahora, se acabó. Ah, bueno, veis, lo tenemos aquí. Vamos para capturarlo. Vamos para allá. ¡Venga, Seid, despeje la zona! ¡De tiempo a nuestros chicos para avanzar! ¡El local funciona, señor! ¡Ves, está bien! ¡Me están reventando! ¡Uy, que no me he dado cuenta! ¡Que me revientan el tanque! No me he dado cuenta que tenía por ahí atrás. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me he muerto! No sé si os habéis dado cuenta. Un descuido, un descuido. Ya veis que... Bueno, estamos jugando en modo difícil, así que es normal que a veces te revientan fácil. Vamos a ver. Vamos lo primero a cargarnos los cañones. Uno menos. Y por aquí arriba estaba el otro. No lo veo ahora. Pues vamos por aquí. Reventando todo a nuestro paso. Este es compi. Bien. Ah, toma por culo. Vale, ese ya no está. Fijaros lo lento que vamos si es por el barro. Así que lo mejor es saltar por aquí. Vamos a ver. Ahí hay un cañón. En cuanto acabemos con ello, esto también voy a acabar. Voy a revisarlo. Eso significa un ametrallador a menos. Bueno, vamos. Esto ya está. Vamos a empezar ya a capturarlo. Bueno. Hemos reventado ya eso. Por el rey y por la patria, muchachos. Por el rey. Vamos para allá. Bueno. Vamos para allá. Allí ya estoy viendo cañones. Ahí estás. Vale. Acabó. Y esto me suena a mí que ahora se va a poner bonito. A ver, otro cañón ahí. Bueno, si quieres te revientas, ¿eh? Si quieres, solo si quieres. Vale, ahora. Perfecto. Perfecto. Dale. Vamos. Vamos para allí. ¿Dónde estás? Uf. Han reventado al compañero. ¿Quién ha sido? Es que no veo nada. Vámonos por aquí. Sí, pero es que no lo veo. Ahí. Parece que... Ahí estás. Vale. Se acabó. Otro menos. Otro menos. Vamos a seguir. Bien, vamos a seguir. Bien. Perfecto. Vamos a... ¿Un qué? Uf. Un tanque. Vamos a reventar esto que no lo vemos. Ahí estás. ¿Te quieres callar? Que esto es una estrategia. ¿Le hacemos algo o no le hacemos algo? Nada. Sí, parece que sí que le estamos haciendo algo. Parece. No lo sé. Por lo menos desde aquí no me da. Vamos a ver. ¡Buah! Vamos a reparar, vamos a reparar. Lo hemos roto, ¿no? Parece que sí. Vale. Vale. Reventado el tanque. Vamos a capturar. Y a seguir avanzando. Por aquí lo puedo. ¡Wolah! ¡Casi me revientan! ¡No se muere! ¡Pinch! Necesito que salga ahí fuera y eche un vistazo. ¡Tenga cuidado, Pinchy! ¡Edwards! ¡Échale una mano! ¡Buah! ¡Yo no salgo! ¡Me acuerdo! ¡Sí, eso es! ¡Edwards! ¿Está bien? ¡Claro, compañero! ¿Estás seguro? ¡Wow! ¡Pinch! ¡Pinch! ¡Pónganos en marcha! ¡Pinch ha muerto! Bueno, pues vamos a ver. Nos tocará arreglar. ¡Pinch! ¡Pónganos en movimiento! ¡Egoat! ¡Abrele a ver si vuelva aquí dentro! Vale, pues vamos para adentro. Vamos a ver quién ha sido el que nos estaban... ...reventando. Ahí hay cañón. Vale, hay un cañón, pero no lo veo desde aquí bien. Ahí está. Vale. Uno menos. Espérate que me revienta. ¡Vala! ¿De dónde viene ahora este? ¡Wow! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Sal corriendo! ¡Vámonos, Charlie! Vamos a ver si lo localizamos. ¿No hay que disparar ahí? Sí o sí. Sí. Bueno, vamos a dejarlo al 100%. Y ahora a explicárselo. ¡Es usted una leyenda, Eguaz! Vamos a ver. Yo ahora lo que quiero es saber de dónde me estaban disparando. Parece que viene de por aquí. ¿Ahí es ese? No, parece que no. Vamos a ver. Pero ¿dónde está el cañón? ¿Dónde coño está el puto cañón? Míralo, ahí estás. Toma por culo. Vamos a reparar. Me haría que ir a por la artillería. Vale, ahí hay otro cañón. Cuanto te vea te reviento. Ahí estás. ¡Uy, uy, 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 cabrones! Vamos para allá. Espérate que me han tirado una granada. Y la artillería parece que es eso. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Vamos a seguir. ¿De dónde ha venido el cabrón ese? Está disparando. Vamos a ver. ¿Dónde está ratita? Soma la colita. ¡Muele el cañón! Vale, ahí estás. ¡Se acabó! ¡Muébase! Vamos para allá. ¡Mira ese cañón! Lo primero es afuera. Cañón. Y... ¡Una! ¡Una ha dicho! ¡La hostia! ¡Sígan así, muchachos! Vale, ya nos hemos reventado la artillería. ¡Ese era el último! ¡El pueblo es nuestro! Vamos a reparar. ¡Están acabados! Eso es un tanque, ¿verdad? A ver... A ver... ¡Uf! Sí que te está costando morirte. Vale. Se acabó. Bueno, pues vamos para allá. ¡Muébase! Vale. Otro cañón menos. Bueno, parece que nos está saliendo bien la cosa. De momento solo hemos muerto una vez. Tenemos que ir ahora para D. A ver, ahí veo un cañón. Si lo reventamos antes de que empiece a dispararnos... ¡Cañón liquidado! ¡Del Edwards! Se hará más fácil la partida. A ver si hay alguno más que vea por ahí. ¿No lo... No veo ninguno más. Seguro que... ¡Ahí! ¡Míralo! Y... Deja ya de dar por culo. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Los muchachos cuentan con nosotros! Vamos a ver. Tenemos que capturar D. Pero bueno, antes de capturar... Bueno, ahí hay un cañón. Eso no sé lo que es. No hay más cañones. Parece. Espérate. ¿Eso es un cañón? No, eso es una carreta, parece. No veo cañones. ¡Del desturo, muchachos! ¡Vamos a tomar esta posición! Bueno, vamos tomándola. Bien. Uy, mira todo lo que hay por ahí. Chico, ¿pero esto qué es? ¿Eso es un búnker? ¿Se puede petar el búnker? ¡Vale! Siguiente objetivo. ¡Vale! ¡Cantillería adelante! ¡Acabemos con esto ahora! Vamos a ver. Ese cañón hay que reventarlo. Bien. Bueno. Espérate. Toma, un regalito. Tú ya no vas a dar más por culo. Uy, espérate. Antes de que me vengan a tocar las pelotillas con eso. La artillería está para allá. No llegamos desde aquí, creo. No, hay que ir más para adelante. Espérate. Vámonos. No lo he visto. No lo he visto, chavales. No he visto ese tanque. Qué putada. ¡Ay! No lo he visto, no lo he visto. Qué dolor. El dolor duele mucho. Vale. Empezamos desde el mismo... Bien, empezamos desde el mismo punto. Vamos a acabar con esa artillería. Nos quedan por aquí otro. Otro menos. Y ahora vamos a cargarnos el búnker. Y ahora ya que sé dónde está el tanque, ya... ¡Vuala! A la acción. Bueno. Por aquí es por donde viene el tanque. A ver si lo veo antes... Aquí hay un cañón. Vale. Ahí estás. Vale. Vale. Vale, esto sí que no le hace nada. Vale, bien. Lo bueno es que desde aquí no llega a darme. Y le queda nada. Le queda absolutamente... Nada. ¡Qué duros que son, cabrones! Ahora. No, ahí había... Ahí hay un cañón. Vamos a acabar con él lo primero. Y bien, ahora me parece que sí que hay que ir por ese puente. Aquí hay un búnker. Que en cuanto pasemos por al lado, vamos a hacer historia de búnker. Vamos a reventar búnker. Ah, toma por culo búnker. ¡Pues bien! Hay que despejar. Ahí está la artilla. Ya lo habíamos visto aquí, ¿no? Ah, espérate que este... Este va a tocar los cojoncetes. Espera, aquí queda ahí otro. Vale. Vamos a repararlo primero. Porque si no reparamos... Vamos a sufrir. Bien. Bien. Pues vamos para allá. ¡Ola! Matando cañón... Moscas a cañonazos. ¡Pare a los alemanes, idiota! Bien. ¡Buah! Otra cosa no, pero son optimistas estos alemanes. Vamos a reventar la artillería. Bueno, vamos a ir cargando a los alemanes. Por lo menos vamos atropellándolos. No puedo disparar hacia atrás. ¡Hala! ¡Oh! ¡Buah! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lola! ¡Venganse, loco! ¡Nos matarán a todos! ¡Es muerto detrás de usted! ¡Oh! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No escuches a ese hombre! ¡Suelte a esa paloma! ¡Aquí tú! ¡Aquí tú! ¡Aquí tú! ¡Aquí tú! ¡Aquí tú! ¡Emoás! ¡Suelte a esa paloma! ¡Es una orden, hijo! ¿Me está entendiendo? ¡Señor! ¡Señor! ¡Guau! ¡Es que estoy en tensión! ¡Qué guapo! Y eso que ya he visto esta parte una vez ya, pues es que está brutal. ¡Guau! ¡Qué chulo! Y ahora vamos con la palomita. Hay que dar la vuelta. No, hay que ir hacia allí. Ah, pero hay dos... Me ponen dos puntos, parece. Que chulo. Esto es una auténtica pasada. La verdad es que se le han currado mucho. Muy original esto. y bueno supongo no sé si lo sabéis vamos supongo que lo habréis visto claro que estoy manejando yo a la paloma que esto es una pasada misión de ataque aquí viene chicos ha sido un placer servir con vosotros qué guapo qué guapo estoy flipando tiene la suerte del diablo thompson está seguro sólo tenemos órdenes a ciegas y una posibilidad qué bando cree que acabará antes con nosotros señor sí señor qué guapo qué guapo y se va a quedar ahí quieto vaya hay niebla no veo más allá de mis narices vamos a atravesarla bueno chicos pues hasta aquí el primer capítulo de esta primera entrega este primer capítulo de la campaña barro y sangre bueno estáis historias de guerra de battlefield one guau es que está brutal así que bueno como sabéis vais a tener muchos más vídeos vamos a tener todas las historias de guerra de este battlefield one y a disfrutarlos la verdad estoy flipando me encanta debajo aquí en la descripción os dejo las instrucciones para que podáis participar en el sorteo de una key una clave un juego de battlefield one para pc que lo podéis tener para vosotros para vuestros amigos para regalarlo a un amigo venderlo para lo que queráis además también os dejo la en la descripción la yo lo diré también una clave un enlace para que podáis comprar battlefield one a un precio muy económico está creo que por sobre los 40 euros con un descuento muy 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 goloso y además si compráis a través de este enlace estaríais ayudando muchísimo al canal así es que bueno espero que suscribáis para seguir recibiendo contenido y disfrutando de los vídeos en cernor gamer tv así es que bien pues sin más me despido nos vemos en el próximo vídeo portaos bien un saludo